Hola, hola, ¿qué tal? Cuponeras y cuponeros, feliz lunes. Me encuentro aquí en la tienda de Dólar General. Y bueno, chicas, esta semana Dólar General nos estuvo poniendo unos buenísimos cupones, al igual que Shop Meem nos estuvo poniendo unos buenísimos reembolsos, así que esta semana vamos a aprovecharla con todo. Y el primer producto que les voy a mostrar va a ser una pasta de el colgate. Va a ser esta que tiene el precio de $7.25. Ya ven que cuando nos ponen un buen cupón para Dólar General, pues igual para la aplicación de Shop Meem tenemos un excelente reembolso. Entonces, déjenme mostrarles, voy a escanear para mostrarles el precio. Y después les voy a mostrar el reembolso. Ok, esta tiene el precio de $7.25. Y tenemos dos cupones digitales, uno expira hoy y el otro expira hasta el día sábado, ¿ok? Entonces vamos a estar utilizando el de $5. Entonces, chicas, tenemos un total de $7.25 menos $5 del cupón digital. Nos quedaría por $2.25. Pero Shop Meem, nos vamos a ir a Shop Meem y vamos a escanear. Vamos a activar la oferta. Y ahí está, reembolso de $5. Y no hay ninguna restricción para ninguna tienda. $5 de reembolso en la compra de uno. Descuento esos $5. Y al final esta pasta queda totalmente gratis. Y más ganancia de $2.75. Chicas, esta pasta está buena para hacer la compra de $5.25. Ya ven que estamos esperando el cuponcito de $5.25 para la semana. Es para las que hicieron compras el día sábado. No lo han agregado. La verdad que desde que me levanté ando buscándolo. Y pues a mí no me lo han agregado. Díganme si alguna de ustedes ya se lo agregaron. Porque pues a mí no, chicas. A mí no me han estado agregando ese cuponcito. Solamente tengo este, miren. No tengo ningún otro. Es el único que tengo. Entonces, pues esperemos que lo agreguen más tardecito. Porque pues la verdad, yo ya quiero mostrarles las compras que voy a realizar. También pues vamos a aprovechar muchas compras en la semana. Y también para el día sábado, chicas. Entonces, pues esperemos que nos pongan ese cuponcito. Otra pasta que voy a estar agregando. Que tiene un buen cupón digital y va a quedar a un buen precio. Va a ser una del Crest. Va a ser esta que tiene el precio de $3.35. Para esta no tenemos reembolso. Pero si tenemos un buenísimo cupón digital. Déjenme escanear para mostrarles el precio. Para mostrarles ese cupón. Califica también para el cupón de $3.00. Que está haciendo Glitch. Pero ese no vamos a estar utilizando. ¿Ok, chicas? Porque necesitamos llevar dos para poder calificar. Aparte de que pues ese lo pueden utilizar mejor para los cepillos. O las pastas para quien sí las encuentre en su tienda. Y bueno, chicas. Vamos a agregar este de $2.00. $2.00 en la compra de una. Entonces tenemos $3.35. Menos los $2.00 del cupón digital. Nos quedaría por $1.35. Ahí está otra buena oferta. Para otra pasta, chicas. Que también son costosas. Voy a estar agregando una de estas del Crespro Health. Estas tienen el precio de $5.35. Estoy tratando de mostrarles ofertas en pastas. ¿Ok? Para quien esté necesitando pastas. No paguen a precio regular, chicas. Para quien no se está enseñando en esto de la cuponeada. Pues nada más es cuestión de bajar la aplicación de dólar general. De hecho, yo todavía conozco muchas personas que no utilizan la aplicación. Pues yo he visto que pagan a precio regular. Y llevan muchos productos. Y pagan muchísimo dinero, chicas. Y la verdad es que en los cupones, en los reembolsos, es mucho dinero el que nos ahorramos. Entonces, pues hay que aprender a cuponear. Y pues pasen la voz, chicas. Para que las demás personas que todavía no saben, pues aprendan también. Y esta pasta no me da el precio. ¿Ok? Entonces voy a volver a escanear. Esta pasta tiene el precio de $5.35. Tenemos cupón digital de $2.00 de descuento en la compra de una. Entonces, $5.35 menos $2.00 del cupón digital nos queda por $3.35. También estos productos los pueden meter. Pueden hacer una compra. Si les van a dar su cuponcito de $5.25 para la semana. Pueden meter una compra. Pueden meter estos productos en su compra. Y pues les van a quedar muchísimo más económicos. Ahora me voy, chicas, para el área donde están las toallas. Ya que, pues, esas toallas son muy necesarias para nosotras. Por eso también siempre trato de mostrarles ofertas en las toallas. Ustedes saben, chicas, que estas son cosas que, pues, nosotras utilizamos siempre. Entonces, si las podemos sacar a un buen precio, pues, vamos a tratar de sacarlas bien económicas. Y, bueno, chicas, las toallas que les quiero mostrar van a ser estas del Poise. Estas son Overnight. Estas, dice aquí, número 8, trae 22. Tienen el precio de $15.65. Dice que está en $14, ¿ok? Este precio va a estar hasta el día sábado. Pero vamos a checar si ese es el precio que tienen en realidad. Entonces, déjenme checar. Y, si, miren, de $15.65, ahorita están por $14. Hay un cupón digital y hay un reembolso de $5, ¿ok? Va a ser el que ustedes quieran utilizar. Si no les está funcionando el reembolso para Ibota, entonces, agarren su cashback, ¿ok? El cashback a mí sí me lo dan sin ningún problema. Si en caso de que ustedes quieran utilizar el cupón digital y después quieran recibir su reembolso para Ibota y no se los dan, les digo que, siempre les digo que hagan su reclamo, ¿ok? Si les dan su reembolso, siempre y cuando ustedes, pues, muestren su recibo, les muestren que compraron el producto. Entonces, chicas, yo voy a estar utilizando para estas el cupón digital porque quiero el reembolso en Ibota, ¿ok? Chicas, entonces, tenemos $14 menos el cupón digital de $1. Nos quedan por $13. Pero vamos a estar recibiendo cashback en Ibota. Bien importante activar la oferta y al momento de pagar, pagar con el número de teléfono, chicas, que tienen vinculado a dólar general, ¿ok, chicas? Entonces, bien importante eso para que, pues, les puedan dar su reembolso. Entonces, aquí está la oferta, dice $5 de reembolso en la compra de una, porque, pues, nada más es una la oferta que les están dando. Entonces, voy a checar si califica y ahí está. Si califica para el reembolso, entonces, descuento también esos $5 del reembolso. Y al final, estas toallas nos quedarían por solamente $8, ¿ok, chicas? $8 de $15.65. Las vamos a estar obteniendo por solamente $8. A mí se me hace una buenísima oferta, chicas, porque las otras más pequeñas cuestan $6.50. Entonces, pues, casi, casi andan quedándonos por ahí al mismo precio. Otra oferta que les quiero mostrar es para otras toallas, pero son de los paquetes más grandes, ¿ok, chicas? Porque yo sé que también hay mujercitas que, pues, utilizan estas otras más grandes. Entonces, por esa razón les quiero mostrar oferta también para estos productos. Pueden agregar estas. Les voy a ir mostrando cuáles, ¿ok? Pueden agregar estas, ¿ok? Traen $6.66, ahí está. Pueden agregar estas de aquí. De hecho, casi vienen siendo las mismas. Sí, son diferentes, chicas. No sé qué sea la diferencia. Sí, son diferentes. Y pueden agregar estas otras, miren. Pueden agregar cualquiera de estas que les acabo de mostrar. Todas tienen el precio de $15.65. Yo voy a estar agregando estas de $0.66. Estas, les digo, tienen el precio de $15.65. Y tienen que llevar la cantidad de $2, ¿ok? Entonces, déjenme les escaneo el producto para mostrarles el precio en la aplicación. Ahí está. De hecho, también están en $14, chicas. También están en $14, miren. Quería asegurarme que si estuviera así a $14. Entonces, pues ahí ya nos estamos ahorrando casi $2.00. Sin cupones, sin nada, ¿ok? Entonces, para estas pueden utilizar el mismo cupón de $1.00. Si no quieren llevar las otras que les mostré. $1.00 de desconto en la compra de una. Nada más hay un cupón de $1.00. Entonces, aunque llevemos $2.00, solamente se va a estar aplicando, descontando $1.00, ¿ok, chicas? Entonces, $14.00 por $2.00, porque pues llevamos la cantidad de $2.00. Nos da un total de $28.00 menos el dólar de descuento. Nos quedarían por $27.00. Pero, Ivota, chicas, nos va a estar reembolsando la cantidad de $10.00. Y ustedes necesitan comprar la cantidad de $2.00 para que se les pueda hacer el descuento de $10.00. ¿Ok, chicas? Ahí mismo les dice aquí que necesitan comprar la cantidad de $2.00. Entonces, chicas, voy a escanear para mostrarles que está calificando para ese reembolso. Las dos están calificando perfectamente. Pues son dos iguales, chicas. Ya escaneé una. Entonces, vamos a descontar también esos $10.00 de el reembolso. Y al final nos toca pagar $17.00 por las dos. O dividido los $17.00 entre los dos por $8.00 con $0.50 cada una, chicas. De precio regular, que es $15.65 a sacarlas por $8.50. La verdad es que se me hace una excelente oferta, chicas. Para quien las necesite, para quien las utilice, pues ahí está. La pueden aprovechar por toda la semana. O si gustan, esperarse para el día sábado. Si es que no les van a estar agregando el cupón de $5.25 de la semana, también las pueden aprovechar para el día sábado. Y bueno, cuponeras y cuponeros, pues aquí les dejo otras buenísimas ofertas para aprovechar durante la semana. Ya saben que a mí me encanta mostrarles ofertas para esta tienda de dólar general, que es mi tienda favorita. Pero también siempre les digo, voy a tratar de mostrarles un poco más ofertas para Family Dollar, para quien tenga esa tienda, nada más. Lo que pasa es que a veces no les muestro mucho, porque a veces no hay muchas ofertas que mostrarles para esa tienda. Entonces, esa es la razón, chicas. Y pues ya saben que dólar general siempre tiene sus buenas ofertas. Siempre nos dan unos buenísimos reembolsos en Ibota. Entonces, por esa razón, siempre me ven aquí en esta tienda grabando, chicas. Bueno, yo espero que puedan estar aprovechando los productos que acabo de compartirles. Los dejo, chicos y chicas. Nos vemos en un próximo videito. Bye.